Con mucho cariño para todos ustedes. Puerto Rico. De Carolina sale el reggaetón. Pichea Maldiva, yo me quedo en Palomino. Si no me voy perrete, un saludo a mis vecinos. Aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no. La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, no, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Pido con mi corillo que somos un montón. Le falta sazón, batería y reggaetón. Pido con mi corillo que somos un montón. Welcome to the caratón, tón, tón, tón. Buenas noches, Grammy. Dice. Hey. 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 Estás bueno y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan andándote los peces Y tú te mojas, yo estoy ready pa' ser fielte Tranquila que yo sé que te padeces La otra vez en la playa te emborrachaste Y pediste que te bese, bese ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prende eso, prende eso! Que se sientan ¿Dónde están los latinos esta noche en Los Ángeles? ¿Dónde están? Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmado, y en el colmado Ey, ey, tu novio se cree Romeo Y yo le voy a hacer como don Le voy a hacer como don Don, 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 don ¿Qué tú dices? Salido a tu mundo Oye, ya Dios me perdonó, falta tú Estoy borracho, borracho Y yeah, 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 yeah La verdadera fiesta, 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 fiesta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No le baje, no 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 le baje, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¡Estamos en los Grammy! ¡República Dominicana, Puerto Rico! ¡Que viva la música latina, puñeta, dime qué fue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!